El joven puede morir Es un dicho poderoso Pero el viejo angustioso Es difícil vivir Si sabemos convivir El proceso de la vida Es algo que no se olvida Hacemos para morir Debiendo no admitir Todas las horas del día Hacemos para vivir Y también para morir Hacemos para sufrir Pero más para reír No queramos confundir La alegría con la tristeza En las dos hay proeza Cuando se quiere aceptar Toda esa inseguridad Que anda por nuestra cabeza Cuando el jove a la persona Tiene un mundo por delante Quediendo con tal talante Que hasta el orgullo le asoma Su salud lo desentona Y le tiene preocupado La viví con tal agrado Con alegria e emoción Nunca pone a condición De lo que pasa a su lado No lo es No lo es No lo es La dimensión No lo es Cuidado 所以 la paz Y no sobran los lobos En comida ni licores Se puede saborear Todo ya viene sin sal Pues la tensión se dispara Aunque la cosa se atara No sabemos que pensar Muere joven, muere el viejo Muere el de mediana edad Muere con seguridad Aquel que vive en perrejo Sin tu moda viene el consejo Que de pequeño aprendía Se mueve bien y quede morir Porque él habla y lo proclama En la calle o en la cama Algo que el mío asumía No vencemos en la muerte Ay, porque sola me venía Además, vivir feliz Con el espíritu valiente Se debe ser muy consciente Que la vida hay que vivir Junto a ella sonreír Para que vea el vecindario Que ha sido comunitario Hasta la hora De morir